Laura Bosa no puede decir lo mismo porque está fea. ¿Qué le he hecho? Usted no sabe lo que ha sido en mi vida, no tiene la menor idea. No, a ver, yo no tengo nada que hacer acá. Todo el mundo me a** y se hace los hipócritas conmigo. Con muchos sentimientos encontrados, la boca reseca y mucho mal en la cabeza, la presentadora peruana, a quien mejor conocemos como la señorita Laura, ya le está pidiendo a la producción y al público que la saquen de la casa de los famosos dos... Prefiero hacer mi maleta y no. No. Quédate quiénes fueron. En cuanto se anunció que la señorita Laura formaría parte del elenco del reality show de Telemundo en su segunda temporada, muchas personas dudaron que esa posibilidad fuese a pasar. Es bien conocido que la presentadora peruana ha tenido muchos contratiempos con las autoridades y por esta razón a ella no le gusta estar en lugares donde no puede salir. Yo no tengo nada que hacer acá con tanto... Yo prefiero irme. Me voy ya. La casa de los famosos es un programa tipo Big Brother. A un grupo de personas las dejan en una casa, siendo grabadas las 24 horas los 7 días a la semana, checando meticulosamente todos sus movimientos. Y siempre estoy como a la defensiva. Y creo que mi actitud el día de hoy fue muy cera. Pero a ver, la misma Laura Bozzo ya sabía a qué le estaba entrando. Lo cierto es que la peruana como que está a falta de recursos, debido a los contratiempos que tuvo con el servicio de administración tributaria en México. Esos días sí ha tratado de llevarse bien conmigo y lo que hice no tiene nombre. Digamos que Laura aceptó adentrarse al programa, más por el dinero que por estar convencida. En pocas palabras podemos decir que la necesidad la llamó. Y es que últimamente Laura no ha tenido ninguna buena noche en la casa de los famosos. Ha pasado muy pocos días de su estreno y la casa de los famosos 2 ha dado muchísimo de qué hablar. Pero no solamente tenemos que mencionar el nombre de la señorita Laura, sino también el de la muy polémica Niurka. Desde hace ya muchísimos años sabemos que la señorita Laura y Niurka no tienen la mejor amistad que digamos. Ahora imagínate ponerlas a las dos en una sola casa, sin poder salir y estando incomunicadas del exterior. En un momento la señorita Laura le había mandado un mensaje a Niurka. Con sus propias palabras había mencionado. Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja mía horrible, esta p*** te sacó en un mes y medio del aire mi vida. Quiero pedir perdón, de verdad. Yo no suelo pedir perdón públicamente así. Todo pintaba para que ya estas dos se agarraran del cabello y no se soltaran. Pero ocurrió un momento en el que todos nos quedamos con el ojo cuadrado. Desde el inicio Niurka se mostró muy amable con Laura. La peruana lo notó y le pidió perdón. Creo que todos y cada uno de los habitantes de esta casa se merecen que yo explique mi actitud. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.